Y ya estamos de vuelta por las pantallas de CNN Chile, yo se lo había prometido, tenemos un invitado pero de lujo. Él es Raúl Cordero, es un conocido y muy querido climatólogo de la USACH y que siempre está lleno a poder conversar con nosotros y explicarnos todas estas cosas de la climatología que a veces tanto le cuesta entender a la gente. Raúl, muy bienvenido a nuestro programa. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti también por estar presente. Raúl, vámonos de lleno a la pregunta gruesa porque salió un artículo hace poco en la tercera donde hablabas de este cuarto mayo más seco de la historia. ¿Qué implicancias tiene esto en nuestra climatología y si acaso esto tiene alguna relación con el cambio climático? Bueno, probablemente esté influido por el cambio climático el hecho de que estos meses y años tan secos se estén presentando cada vez con mayor frecuencia. Una de las consecuencias del cambio climático es que hace que los eventos extremos, y la sequía es un evento extremo, se presenten cada vez con mayor frecuencia. Así que no parece ser una coincidencia que tengamos cada vez con mayor frecuencia años hiperáridos, como el 2019, como el 2021, o meses con los que no hay ninguna precipitación, como podría ser este el mes de mayo. Si es que este mes de mayo cierra, por ejemplo, en Santiago sin ninguna precipitación, parece desafortunadamente ese ser el caso, se trataría de solamente el tercer mes de mayo sin precipitaciones. Así que bueno, desafortunadamente, muy probablemente, como para nosotros el cambio climático significa menos precipitaciones, tal vez no tengamos que esperar muchos años más para tener otro mes de mayo sin precipitaciones. Oye, y este caso, como tenemos ahora un mayo tan seco, también, mirando los datos, uno se puede encontrar con algún junio o algún julio, cada cierto tiempo, que también marca entre 0 o 0,2. ¿También estás obedeciendo casi los mismos ciclos? Es decir, sí, ha habido meses de junio extraordinariamente secos, meses de mayo extraordinariamente secos. El problema no es que nunca haya pasado esto, el problema es que ahora pasa con cada vez mayor frecuencia. Ese es el problema, ese es el tema con el cambio climático. No es que nunca hayamos tenido un tornado, no es que nunca hayamos tenido una sequía, no es que nunca haya habido marejadas. El problema es que todos estos eventos extremos están sucediendo cada vez de forma más frecuente. Y hasta que no detengamos el calentamiento global, cosa que en el mejor de los casos podría tomarnos tres décadas más, es muy probable que este tipo de eventos extremos, que a nosotros nos afecta mucho en la zona central, marejadas en la costa, sequías en la zona central, olas de calor en el verano, incendios forestales voraces, la temporada de incendios forestales que va a terminar esta semana, termina usualmente en el mes de mayo, es la tercera más intensa en términos de área quemada desde que se lleva registro, desde que la CONAF lleva registro. ¿Te fijas cómo estos tipos de años con incendios muy voraces, años con muchas olas de calor, años con meses sin lluvia, años hiperáridos, marejadas récord? Todos estos eventos han ocurrido en el pasado, pero ahora ocurren con una frecuencia inusitada. Y como te decía, hasta que no detengamos el calentamiento global, probablemente continúen presentándose cada vez con mayor frecuencia. Y fíjate, en lo que tú estabas diciendo, justamente, estaba pensando en, al mirar las tablas climatológicas, bueno, para empezar, actualizaba la dirección meteorológica hace poco actualizó nuevamente las normales de precipitación, pero me llama la atención el hecho que haya caído tan rápidamente, o digamos en una década, el umbral de precipitaciones de los 346 a los 280 y tanto, eso llama mucho la atención y se empieza a reforzar, entonces, el que está mostrando en una época o un periodo demasiado seco. Sí, pero es verdad lo que tú dices, que hay una caída importante de precipitaciones claramente observada en la última década en el caso de Santiago. Pero, por ejemplo, cuando analizas el promedio de toda la zona central entre la latitud 32 hasta la latitud 36, cuando tú analizas el promedio, tú comienzas a observar que la caída no es solo en la última década. La caída promedio entre la latitud 32 y 36 comenzó en la década de los 80. Nosotros comenzamos a perder en esa época 7% por década desde la década de los 80, han pasado 40 años, por lo tanto hemos perdido casi un 30% de precipitaciones promedio. En algunas localidades, Santiago, por ejemplo, la caída solamente fue clara en la última década, pero más al sur del país, también en la zona centro-sur, la caída desde los años 80 ya era clara. Desafortunadamente hoy sus efectos son tan extraordinariamente obvios que ya no los podemos obviar. Ahora, esa caída que estamos conversando cercana al 30% es promedio, pero hay años, como el 2021, como el 2019, donde el déficit de precipitaciones no es 30%, es 66%, 70%. ¿Te fijas el problema? Nosotros a medida que perdemos promedio de precipitaciones, comenzamos a tener años con déficit récord de precipitaciones de manera cada vez más frecuente. Esa es una seña del calentamiento global. Totalmente cierto. Y de hecho, a mí me llama la atención dentro de esta pérdida de precipitaciones, al mirar, por ejemplo, hoy día la información de la dirección meteorológica, dentro de las normales de precipitación, prácticamente todo el país está en sequía. Pero hay ciertos lugares, como lo que está pasando en Temuco, que están con un superávit mínimo, pero están con un superávit. Entonces esta irregularidad, a veces uno tiende a pensar, y lo preguntan mucho en la calle, pero ¿por qué sucede esta diferencia tan notoria entre un sector y otro? Porque al norte de Temuco estamos en déficit, al sur de Temuco estamos en déficit. Pero en esa línea, algo está sucediendo que hasta el momento está dentro de lo normal. Sí, pero no. Es decir, este año está Temuco normal, pero el año pasado, la gente que tiene buena memoria recordará que el primer trimestre, la primera mitad del año para la zona centro-sur, fue la más seca jamás registrada. Ellos comenzaron con déficit de precipitaciones increíbles en esa zona. Incluso se habló, el gremio ganadero, de que iban a tener que subir los precios de la carne, porque no tenían forraje suficiente para alimentar a los animales. Eso fue solamente hace un año nada más, el verano del 2021. Este verano, por ejemplo, este año, la zona centro-sur tiene precipitaciones, como bien indicas tú, cercanas a valores normales. Así que aprovechen, porque este tipo de años buenos con precipitaciones normales, desafortunadamente es poco probable que continúen presentándose con igual frecuencia. Además, otro detalle importante, es que la zona centro-sur, más allá de que ahora tienen agua suficiente, por ejemplo, el estrés hídrico para ellos no es tan dramático como el que tenemos 800 kilómetros más al norte en la zona central, para ellos el estrés hídrico no es tan dramático, pero ellos también han perdido un tercio de precipitaciones, igual que nosotros. La diferencia es que, claro, ellos partieron de 1.200 milímetros por año en los años 80, nosotros partimos de apenas 340 milímetros por año en la década de los 80. Nosotros perdimos 120 milímetros y eso ya nos dejó en estrés hídrico terrible, y ellos han perdido más milímetros, ellos han perdido casi 300 milímetros de precipitaciones promedio, pero siguen teniendo precipitaciones que para nosotros en la zona central son solamente un sueño. Sí, tal cual. Y antes, mira, tengo la última pregunta porque el tiempo que tú sabes en televisión es sumamente corto, pero me quiero ir a un tema que yo sé que te apasiona. ¿Qué está pasando en el territorio antártico chileno? ¿Y qué efecto estamos viendo también con las precipitaciones? Fíjate que en la Antártica están, sobre todo en la Península Antártica, porque tú sabes que la Antártica es un continente enorme, casi tan grande como Sudamérica, pero la parte que nos interesa mucho a nosotros en Chile es la Península Antártica, donde están las bases chilenas. En la Península Antártica las precipitaciones han aumentado en las últimas décadas. Mientras nosotros perdíamos un tercio de precipitaciones en la zona central de Chile, en el extremo norte de la Península Antártica las precipitaciones se dispararon casi un 40% desde la década de los 80. ¿Cuál es el problema? Que muchas de esas precipitaciones ahora son líquidas, igual que en Punta Arenas. No cae tanta nieve como antes, cae agua. Y el agua es un veneno para la nieve y el hielo. Así que sí, desafortunadamente la Península Antártica es una de las zonas más afectadas por el calentamiento global. No solamente por la temperatura alta, sino por el cambio de régimen, de fase en las precipitaciones que estamos teniendo ahí. Bueno, igual que desafortunadamente todo el mundo, la Antártica no es una excepción. Está siendo también muy afectada de manera diferente, pero afectada también por el calentamiento global. Tal cual. Raúl, de verdad, un millón de gracias por haber estado en nuestro programa. Súper interesante. Me quedan mil preguntas pendientes para hacerte. Así que desde ya te quiero dejar la puerta abierta para venir en una próxima ocasión. ¿Te parece? Con mucho gusto, Eduardo. Gracias. Vale, gracias a ti. Nos vemos. Chau, chau.